¿Qué, pues, Ramiro? ¿Ya estamos listos? Sí, señor. Nos vamos a ir con diez muchachos. Ya todo está preparado, lo estábamos esperando a usted. Listo, pues, hermano. Camine, que no quiero perder más tiempo. Oiga, don Gonzalo, ¿usted ya sabe para qué el cabo los quiere a todos ustedes juntos? ¿No le parece como muy extraña esa reunión? Eso es típico del cabo. Yo creo que debe querer tocar los temas de David Paz y la entrega a los Estados Unidos. Y entonces, acuérdese el punto al que llegaron la vez pasada. No sabemos con qué nos vaya a salir ahora. Ya, perro que ladra no muerde, hombre. Si situa toda la pesada debe ser porque va a quejarse por algo, pero eso va a ser pacífico. ¿Ah, sí? ¿Y usted ya tiene listas las respuestas que le va a dar al hombrecito para dejarlo contento? Ese gatillero nadie nunca lo va a dejar contento. A estas alturas ya todo el mundo debe saber de la entrega de anestesia. Por eso es la urgencia de la reunión. ¿Por eso? ¿Esta se la van a cobrar a usted? Bueno, ya, Ramiro, no más. Cállese, hombre, deje el miedo. Yo me sé defender. Ayer, ¿a usted cree que si yo no supiera y no estuviera preparado para la encerrona que me tiene el cabo, sería tan estúpido darle la cara? ¿No es, señor? Trepe más bien, camine. ¡Vamos, muchachos! ¿Listo, patrón? Veo, viejo. ¿Vos piensas que nosotros vamos a un partido de banquitas? ¿Dónde están los muchachos? Necesitamos por lo menos una docena. Y luego, ¿no crees que vamos, pues, para la caja de cabo? ¿Por eso? Me manda medio de chachos de la portada, que es demasiado bueno. Pero en boca. De pie a todo el mundo, el honorable juez Oliva da inicio a la corte. Pueden sentarse. Señora fiscal, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Cuál es el cargo concreto contra el señor... Alfonso Rendón? El señor Rendón, mejor conocido como el anestesia. El responsable de un cargamento de 500 kilogramos de cocaína incautado en la ciudad de Miami. ¿Y cómo se declara el acusado? No culpable eso, señoría. Don Raúl, bien, bien. Aclararle al juez, bien, que esto es una negociación, que esto es un arreglo, bien. Ya decirle que yo me entregué voluntariamente, viejo. Que los agentes de la DEA trabajan conmigo, viejo. Es que yo entiendo, yo siento que este señor no tiene ni idea de por qué... ¿Qué pasa, abogado? ¿Hay algún inconveniente con su cliente? ¿El señor está consciente de la acusación que se presenta en esta corte hoy? Sí, su señoría. Lo que pasa es que estamos teniendo problemas de forma. Mi cliente no entiende el procedimiento de una corte americana. Pero no se preocupe, no hay ningún problema. A mí me parece que su cliente está algo inquieto. Yo diría molesto. Quisiera explicarme por qué su cliente está tan inquieto. No, su señoría. Y no se preocupe, ya le hice todas las aclaraciones del caso. No, yo creo que es que yo sí quiero hablar, viejo. Para mí es importante, viejo. Esta es la única oportunidad que yo tengo de explicarle al juez para que todo esto no se complique, viejo. Esta señora nos está llevando por la doble, viejo. Cállate y quédate aquí. Si empiezas a hablar, entonces sí va a haber problemas. ¿Pero más problemas para dónde, viejo? ¿Cómo es que esta vieja habla de 1.500 kilos, viejo? ¿Quién ha hablado aquí de mi negociación, viejo? ¿Quién ha hablado de mi entrega voluntaria, viejo? Tranquil. ¿Y de lo que yo hablo? Por favor, por favor, ya, basta. Yo no entiendo lo que está pasando. Basta. Le ruego que continuemos, su señoría. Muy bien. ¿Qué pide la fiscalía como pena para el acusado? Tomando en cuenta la gravedad del delito, la fiscalía piensa que él debe recibir cadena perpetua sostenible. Señores, qué gusto tenerlos por estas tierras, hombre. ¿Qué? ¡Qué cabos! ¡Un ratito! ¿Cómo te ha visto? ¿A Mario cómo le va? ¡No hay cabos! ¡Un uñuelo! ¡Qué cabos! ¡Un ramiro! Señores y señora, ¿no, cabito? ¿O qué? Me le parezco mucho a uno de ellos. ¡Ja, ja! Y Amparo, ¿cómo le ocurre? Disculpa, bienvenida por aquí Bueno, 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 pero que ese recibimiento a palo seco con este calor tan berraco, ¿no hay un agrio o qué? O la verdad, una marguita bien fría, se caería muy bien Bien, pues, sigan señores, hay cervecita, chorro, whisky, lo que necesiten, solo me avisan, sigan Sigan a esta humilde morada Viejo, feta lo que está diciendo la señora, Raúl, por favor Viejo, ¿cómo así que caen a perpetua? Si es que yo no he matado a nadie, viejo, decíle lo de mi entrega voluntaria, por favor Eso lo haremos luego, cuando no sea de mayor utilidad Pero luego, ¿cuándo, viejo? ¿Luego vos cuánto tiempo pensás dejarme a mí como una hueva aquí, viejo? Por favor, eso no fue lo que habíamos hablado, Raúl, por favor, mira, ni siquiera le mencionaste lo de la fianza Te sí le pedí la fianza, viejo, pero tranquilo, tranquilo, después va a haber una audiencia solamente para lo de la fianza Esto solo son procedimientos que hay que seguir Esto ya estaba hablado desde antes, tranquilo No, que va, viejo Si aquí el único que no sabe dónde está parado soy yo, viejo Todo el mundo sabe lo que está pasando Y al que le van a terminar partiendo el rabo por la mitad es a mí, viejo, es a mí ¡Ese es yo! Señor abogado, ¿tiene algo más que agregar? No, su señoría, esto es todo por hoy Continuamos entonces en la próxima audiencia Por lo pronto el detenido queda bajo custodia indefinida Sin derecho a fianza No, 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 no